Un hombre que manejaba en presunto estado de ebriedad chocó contra una barrera metálica divisora de carriles en la carretera Zacatecas. El percance se registró minutos antes de la medianoche sobre la mencionada vialidad a la altura del ejido La Encantada, por donde circulaba un hombre a bordo de un Chevy Monza con dirección a Zacatecas para poder llegar a un domicilio, pero provocó un accidente antes de que pudiera llegar. Según mencionaron las autoridades, el hombre manejaba bajo los influjos del alcohol y al llegar al puente que divide la carretera con el libramiento norponiente, chocó contra la barrera metálica al confundirse de carril, resultando con algunos golpes en el rostro. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la Estación de Ramadero acudieron para valorar al conductor, pero al no sufrir lesiones de consideración, no fue necesario el traslado a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos abanderaron el lugar y retiraron la unidad siniestrada con ayuda de una grúa hasta un corralón mientras se deslindan, las responsabilidades. Para Telezócalo, informa Eric Briones.